Dos generaciones, una sola pasión, 18 equipos, 17 jornadas. El análisis de Ricardo Hernández Esparza y Kevin Cheva regresa al internet. Bienvenidos a La Previa Futbolera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente un gusto saludarlos. Pues entramos en materia. Antes saluda a Kevin. ¿Cómo estás Kevin? Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos a La Previa Futbolera Más, ahora de la jornada número 5 de este torneo clausura 2022. Que bueno, ya se va viendo cómo los equipos van perfilándose. Obviamente se le arranque, no nos emocionemos. Pero al menos ya hay más contundencia, ya hay más goles, ya hay más partidos atractivos para el público. Exacto, y bueno, a diferencia de la fecha 4 en la que no tuvimos viernes botanero, pues retomamos esa dinámica, ¿verdad? Con los compromisos que se han establecido para este día. Así es, un par de encuentros tenemos para este viernes. El primero, pues si quieres, arrancamos ya con la actividad. Mazatlán que reciba los suelos de Tijuana, este viernes a las 7 de la noche, en el Estadio Kraken, transmisión por Azteca 7 y por ESPN. Bueno, pues hablando de los antecedentes, estas escuadras se han visto las caras tres ocasiones en la Liga MX. Solo una de ellas en Mazatlán, compromiso que ganó la escuadra sinaloense. Por lo que se refiere a los 12 compromisos disputados en Tijuana, Mazatlán ganó uno y empató el otro. Bueno, pues ahí está la actividad de los cañoneros, después seguimos con la actividad de los enfrancados, pues la que recibe al campeón, a los rojineros del Atlas, a las 9 de la noche el mismo viernes, en el Estadio Cuauhtémoc, transmisión por Azteca 7 y también por ESPN. Sí, lo que significa de por ESPN, que bueno, pues no van a bloquear las señales. Hasta donde tenemos entendido, sí, porque también va por la aplicación de Star Plus, digo, quien la llevó a contratar también va por la aplicación. Exacto, bueno, o sea, dicho de paso, no va a ser pago por evento, ¿sí? Exactamente. Digo, me imagino, habrá gente que vaya a apoyar al equipo, este es un horario muy complicado porque todavía se partió a las 9 de la noche. Así es. Pero bueno, creo que vale la pena, digo, los dos equipos, que bueno, mucha sala, ¿no? Que son hermanos, por la cuestión de los nexos que hay ahí entre los dueños, etcétera. Pero siento que no pudo darse el mejor aumento este partido. ¿Por qué? Los dos equipos llegan como punteros, ¿verdad? Junto con Cruz Azul, llegan con el mismo número de unidades, en fin. Entonces, insisto, yo espero que este juego, pues, se dé, y como dicen por ahí, que gane el mejor, que se defina perfectamente la cancha, que no influya el arbitraje, porque, bueno, pues ya en las otras circunstancias, quién necesita más los puntos, quién menos, yo creo que en este caso no cambia. Y aparte, pues, que concentra este partido a dos técnicos que a lo mejor cuando los estaban proyectando, los anunciaron para estos equipos, tanto Puebla como Atlas, pues nadie daba ni un solo peso por ellos. El caso de Getty, Nicolás Tarcamón, que venía, pues sí, del fútbol sudamericano, pero no tan experimentado en fútbol profesional. Y obviamente el Atlas, que es dirigido por Diego Coca, que tampoco se veía mucho, hasta que, ni más ni menos, ya los hizo campeones. Exacto, bueno, hablando de antecedentes. De los cinco dueños más recientes que estos equipos han disputado en Angelópolis, destaca el hecho de que siempre ha habido ganador. En dos ocasiones la balanza se inclinó a favor del Puebla y tres veces la victoria se la llevó a Atlas. Un duelo entre caboteros y rojinegros no concluye empatado en Puebla. Desde aquella igualada aún no registrada el 3 de febrero de 2017. Y, como sea, ya pasaron cinco años. Sí, se dice cerca, pero ya pasaron cinco añitos de que no empatan estos equipos. Y bueno, de ahí nos vamos ya al sábado. Así es, empezamos con la actividad con el Atlético de San Luis recibiendo a los choriceros de Toluca a las 5 de la tarde en el Estadio Alfonso Lastras. Transmisión únicamente por ESPN. Exacto, bueno, pues San Luis no derrota a Toluca en territorio potosino desde el 5 de noviembre de 2011 cuando se impuso 5-1 en la penúltima etapa, digamos, de fútbol profesional en San Luis, claro. Después de ese encuentro se han visto las caras en San Luis Potosí solo un par de ocasiones más, con saldo de una victoria de los pingos y un empate. Eso por lo que se refiere a este compromiso. Así es, y ahora vamos con uno de los partidos atractivos de este fin de semana. Chivas que recibe a los Tigres de Miguel Herrera. El mismo sábado, pero ahí igual a las 5 de la tarde en el Estadio Akron. Transmisión, pues señal abierta, Canal 5, Azteca 7 y TUDN. Sí, bueno, la verdad es que este partido, si ustedes no lo veis, porque definitivamente no quiere verlo. No se ve en una película, ¿no? Este va por todos lados, aparte a aficionados de Chivas Teverio, como sea. Pues del antecedente, comento que de los últimos 12 partidos que jugaron estos equipos en territorio tapatío, Guadalajara se apuntó 5 triunfos por 2 victorias de Tigres a cambio de 5 empates. Ahí está la actividad del Chiverío. Ahora nos vamos con la máquina que recibe a los Rayos de Necaza, que estrenan técnico. Ya se anunciaba por ahí hace unos días, pues el caso de Jimmy Lozano, ¿no? Que llega a los Rayos de Necaza. Esto es a las 7 de la tarde-noche en el Estadio Azteca. Transmisión por Canal 5 y por TUDN. Bueno, mencionar que de los 8 compromisos más recientes que jugaron estas escuadras en Casa de los Cementeros, la máquina se apuntó 5 triunfos y 2 empates a cambio de una sola victoria del Necaza. Pues ahí está. Ahora nos vamos ese mismo día. Cerramos la actividad con el Santos que reciba a las Águilas de la América a las 9 de la noche en el Estadio TSM Corona. Igual, señal abierta, Canal 5, Azteca 7 y TUDN por donde usted guste ver. Santos de América ha ligado 3 empates en el Estadio TSM Corona de Torronco, Aguila. La última vez que hubo ganador fue en el choque de ida semifinal de Clausura 2018, el cual ganó el conjunto de la Comarca Lagunera por 4 goles a 1. Bueno, vamos a esperar si ya el América por fin se anima después de que ya las cosas no están nada, nada sencillas, no hay buen ambiente en América y por ahí Salgolari podría quedar agitando. Pues yo creo que lo van a aguantar todo un ratito más. Digo, costó bastante como para, digo, a lo mejor en el jornada 5 despedirlo, pero sí necesita hacer algo porque América simplemente los jugadores no lo quieren jugar. Pues no sé qué va a tener que hacer. Santos tampoco es como que venga muy bien emocionalmente. Hay que ver, yo creo que va a ser un partido muy complicado. A lo mejor me atrevo a decir de muy pocos goles. Bueno, y el domingo, como dijera Rolo Bañanos, duelo de fieras. Duelo de fieras Pumas contra León. El domingo al mediodía Estadio Olímpico Universitario de CEU e igual por señal abierta, Canal de las Estrellas, TUDN y también por ESPN. Pues Pumas no vence a León en CEU desde el 17 de octubre de 2017 cuando el escuadro universitario se impuso a los Palsas Verdes por dos goles a cero, así que ya tiene un buen rato. Así es, y ahora nos vamos a la actividad de lunes porque recordamos que pues el domingo hay actividad de fútbol americano, el caso del Super Bowl, Vengalíes contra los Rams, así que bueno, el domingo se cancela toda la actividad de fútbol mexicano, salvo la actividad de mediodía. Y ahora nos vamos al lunes, Pachuca que recibe a los Gallos Blancos de Querétaro a las nueve de la noche en el estadio Hidalgo, transmisión como siempre Fox Sports 2. Marcado el dominio de Tuzo sobre Gallos Blancos en territorio de Alguense, donde de los últimos ocho enfrentamientos, Pachuca se apuntó seis triunfos a cambio de un empate y solo una vez Querétaro se llevó la victoria. Eso por el Espíritu de la Fútbol, que va, digo, en esta fecha cinco, que va a quedar un partido pendiente. Sí, otra vez, digo, por la actividad que tiene rayados en el Mundial de Clubes, pues ya vienen de regreso prácticamente, pero todavía reprogramaron este partido de la jornada número cinco, que es contra Bravos de Juárez, digo, por si a Bravos de Juárez no le faltara ya partidos por reprogramarse, pues todavía le falta uno, contra Monterrey en el estadio BBVA, se programó para el 8 de marzo, martes 8 de marzo, a las nueve con seis de la noche, seguramente la transmisión será por Fox Sports. Sí, después de un honroso quinto lugar en el Mundial de Clubes, bueno, pues Monterrey estará de regreso en un Mundial de Clubes que, bueno, disputarán este sábado la final, ¿no?, Palmeiras y el conjunto del Chelsea, digo, creo que, desde que se habla de quién es el representante de Sudamérica y quién es el de Europa, regularmente son los que terminan disputando la final del Mundial de Clubes, estaba leyendo por ahí que parece que en la edición siguiente en el Mundial, pues ya van a ser muchos más equipos de este partido. Sí, entendido, esperemos que terminen por concretarse esta situación y bueno, dijeran por ahí, ustedes saben que siempre le damos un espacio al fútbol femenil y particularmente al Puebla. Hay una buena y una, pues que al menos ahorita, así de expectativa, pues no se ve tan buena, ¿verdad? la buena es que por fin ya fue la femenil y ganó. Le dices la buena. ¿No? Derrotó a Juana y qué bueno, no sé, muy buen partido, hay que reconocerlo. Qué bueno que llegara la victoria, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo porque ya se necesitaba después de, pues cinco o seis fechas que no se veían ni cómo se levantaban, pues ya, por fin una victoria, pero hay otra noticia. Sí, y esta no, digo, es que no sé cómo calificarla, de entrada, pues sí decirles, pues no es tan buena que a todas que ya ganó el Puebla, ¿verdad? Para quienes son sus seguidores y seguidoras, pero el siguiente partido sinceramente parece muy complicado. Pues el día de hoy en unas cuantas horas, a las siete de la noche para ser exacto, pues visita a uno de los grandes del fútbol femenil, Svan contra Tigres, pues obviamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que obviamente siempre ha sido de los punteros en la Liga MX Femenil, así que bueno, sí es, digo, qué bueno que ya llegó el triunfo, pero así como para agarrar racha positiva tampoco se ve para tanto, porque siempre es muy complicado enfrentar a los Tigres femeninos. Bueno, pues ojalá, ojalá que los vean bien, yo creo que con un empate sería sensacional, pero bueno, vamos a esperar la actuación. Pues esa es nuestra previa, la jornada 5, Kevin, muchas gracias. No, gracias a ti, nada más, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, el Facebook, estamos como Deporpuela, todo en mayúsculas, Twitter, arroba Deporpuela RH y arroba Cheva Kevin, el Instagram Deporpuela guión bajo oficial, nuestro canal de YouTube, revista Deporpuela, también tenemos ahí nuestro podcast de Spotify como la previa futbolera, y claro, día a día vamos subiendo noticias relevantes, lo más destacado obviamente del deporte y pues en general, en www.deporpuela.com y www.deporpuela.blogspot.mx ahí nos pueden seguir día con día. Exacto, así que bueno, les invitamos a que, bueno, sigan también, parte importante, en espectáculos, verdad, que afortunadamente, bueno, pues en Puebla ya estamos a un muy buen nivel en la cuestión de shows, este, también información universitaria, no solamente deportiva, de área académica, de investigación, etcétera, entonces usted puede encontrar ahí noticias de la ciudad como tal, así que bueno, les invitamos ya que vengó a las redes, y pues si Dios quiere, nos vemos para la siguiente previa. Así es, nos vemos para la previa de la jornada número 6, que ya no se reprograma más partidos, así que nos vemos aquí la próxima semana. Vamos. El análisis de la jornada ha terminado, no te pierdas nuestra próxima emisión, síguenos en Twitter, arroba deporpuela RHE y arroba Cheva Kevin. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, Depor Puebla.